ok chicos entonces estoy empezando el dibujo primero como siempre este ahora estoy haciendo el cuerpo con lápiz de escribir o sea con tipo como el boceto no como el boceto y ahora como no me pude aguantar este leto tiempo le hice un poco de color entonces ahí me quedé no ahí está listo ahora empezamos a colorear que yo ya empecé a colorear porque bueno no me pude aguantar entonces sigo con la barbilla me pongo el lápiz marrón ahora sigo con este el verde para los ojos y por supuesto el celeste y después después va el azul no sé si lo sabían primero el celeste y después va el azul ven ahí ven y queda como un azul más claro no sé pero a mí me gustó bastante el resultado así que lo hice este lo seguí haciendo a ver cómo me quedaba y bueno con esto le pueden hacer el brillo con lo que tenía recién en la mano que era como una como una lapicera no parece las luces esa lapicera que tengo ahora mismo bueno este ahora lo único que me falta es acá con las zapatillas que esto ya no lo necesito poner en cámara lenta en cámara en cámara rápida porque este me falta muy poquito y listo